El Museo de la Ciudad de Guadalajara finaliza con el ciclo de cine de la nueva ola francesa y comienza con la proyección de los filmes del director británico Alfred Hitchcock, reconocido en el mundo cinematográfico por su toque de suspenso y thriller psicológico que aborda temas del psicoanálisis. El coordinador cultural del Museo de la Ciudad, Iván Ruiz, dio los detalles acerca de las próximas proyecciones, programadas los jueves de agosto a las 6.30 de la tarde. Lo más probable es que sean tres o cuatro películas, las cuales seguimos repasando. Tenemos pensado que van a ser las más populares, tanto La Ventana Indiscreta, El Último Tiro, La Soga, etc., como películas esenciales de la filmografía de Alfred Hitchcock. Las proyecciones de cine en el Museo de la Ciudad han tenido una respuesta favorable entre el público tapatío. Al menos en tres ocasiones se ha llenado el salón, el cual tiene un cupo de 100 personas. Las dos principales características que han hecho interesante este proyecto, primero, es que la entrada es gratuita. Segundo, y lo más importante, la selección cinematográfica, que rara vez se ve ofertada en los cines de Guadalajara al ser catalogado como cine de culto. Incluso la Cineteca y Cineforo, lugares conocidos por tener una oferta no comercial, contadas las veces, tiene este tipo de filmes en su catálogo. Iván Ruiz comentó al respecto. También en esta parte del Museo de la Ciudad que empieza a reactivarse, sobre todo para tomar algo básico, ¿no?, como es el cine, pero no un cine comercial, sino un cine antiguo, un cine bueno, un cine que ha pasado la barrera del tiempo y que se vuelve de culto. Y sin embargo, aunque ya las tenemos en servicios de streaming, también el motivo, no sé, la esencia de ir a una sala y estar rodeado del público que está viendo y manifestando las emociones, que también es algo que mantener a Hitchcock en su cine lo vuelve mágico. En ocasiones, cuando hay tiempo, los asistentes suelen dialogar al finalizar la película, lo que incluso algunos han catalogado ya como un cine club. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.